Y cuando me enteré a la mañana, me lloré la vida, lloré toda la mañana, de la impotencia, de la bronca. Ahora, si bien tengo igual ese dolor, como que, bueno, no sé, no sé si resignarme, si seguir. Igual voy a seguir porque yo le prometí a mi hijo y voy a seguir, no voy a parar. Pero no sé si resignarme a seguir luchando sola o si seguir pidiéndole a los padres de los chicos, no puedo entender, no me entra. No voy a juzgar a nadie, más que a él, al juez, a la fiscal. A los padres de los chicos que fueron abusados no voy a juzgar, decían lo que decían siempre, les dije a los padres con los que hablé y no quisieron denunciar, yo les dije que yo no les iba a juzgar. Pero hay que ser realistas, si no denuncian va a quedar libre, va a volver a lastimar, quizás a sus hijos de vuelta, quizás a otros chicos. Y la salud de los chicos, ustedes no se dan ni idea de los serios problemas psicológicos que está carriando mi hijo, que no llegó a ser abusado. Pero el simple hecho de que una persona masculina le haya visto desnudo, de que una persona masculina, de que él haya... Ustedes no se dan ni idea de los serios problemas psicológicos que está teniendo mi hijo. Entonces se pueden imaginar de esos cientos de chicos, porque yo vi los videos. Yo vi los videos, ustedes tuvieron acceso a todas las imágenes porque yo les pude mostrar todo el expediente. No es que a mí me contaron o que yo estoy inventando, o como leí muchos comentarios en las redes que decían que tal vez era todo mentira, que tal vez era invento, que tal vez la... No, no, porque yo a todos les mostré las fotos, a todos mostré... El juez, la fiscal, todos vieron los mismos videos que vi yo y más aún, porque todos los últimos videos de que a mí me apartaron de la causa, yo no pude ver todos los últimos. Pero fueron cientos, cientos, inexplicables. Para mí no hay palabra, no existe palabra.